El tenis de mesa nace en Inglaterra durante la década de 1870 como una adaptación del tenis para jugarse en interiores. En 1891, el ingeniero James Gibb diseñó una mesa de madera dividida por una red e importó de América pelotas de celuloide que al rebotar hacían un ruido muy característico. De ahí surgió el nombre ping pong, que más tarde fue registrado como marca comercial y el deporte pasó a llamarse tenis de mesa. En 1901 se celebraron los primeros torneos de tenis de mesa. El nuevo deporte se hizo popular en Inglaterra y se exportó a sus colonias en África del Sur, India y Australia. En 1926 se constituyó la Federación Internacional de Tenis de Mesa y un año después se jugó en Londres el primer campeonato del mundo. En la década de 1950 los japoneses irrumpen con gran éxito en incorporar técnicas y materiales revolucionarios. Pero a partir de 1961 se inicia el largo reinado chino. El tenis de mesa se ha extendido por todo el mundo. En la actualidad hay 202 países afiliados a la Federación Internacional y más de 45 millones de jugadores federados. Liu Song, de origen chino nacionalizado argentino, fue el máximo exponente de nuestro país y participó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. En 2011 ganó la medalla de oro individual en tenis de mesa durante los Juegos Panamericanos en Guadalajara. Biodeporte, microhistorias deportivas. ¡Gracias! 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 Gracias.